favor que cierres tus ojitos y un saludo para mi amigo y hermano también el orejita que siempre está presente de verdad el orejita flores siempre está viendo ustedes de verdad hoy día que juega en su matrimonio de todas maneras vas a celebrar con él ahora sí nos ponemos otra vez en modo romántico y tierno y dulce familiar y te pido que cierres tus ojitos ahí está porque las sorpresas continúan y este regalo es para ti que se abra la caja de sorpresas majo ahora sí y los tesoros sus bellezas ingresan junto a domenica su hija hermosa ahí están los tres felices en vivo menor jota ha llegado bienvenidos hermosos gracias por estar aquí mira mi amor que bonita sube mi amor para que estés con la tía majo y todo el perú lo conozca bienvenido hola qué hermosa gracias tú eres domenica majo francesca no tío ella es ella es domenica precioso saber quién es domenica siete años qué linda que eres oye dime algo de tu abuelito cómo es tu abuelito es muy bueno por nosotros te hace reír me dice que sí la mamita perdóname 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 lo que pasa es que nosotros tenemos información más